ayer que salimos cuando yo llegué porque yo llegué y casi estaba sentada en una mesa con entre dos personas y yo así vienes con ellos aquí me senté con ellos mientras estoy así de que nada más quería pero porque estamos afuera además y nada más de cada vez que yo soy modelo yo esto yo el otro yo la y nosotras se le ha pasado hablando como de todas sus marcas y blablabla porque la chica iba también como invitada y ha sido los comentarios tontos y luego así o sea de que por ejemplo yo en la primera vez que hizo un comentario muy estúpido y yo me quedé mirando así como porque ya les preguntamos no hay a que se dedican blablabla para esto ajá fue como una conversación de de ellos saben o sea nosotros solamente preguntó le preguntábamos a ellos pero ellos denotaban que no tenían interés en lo absoluto de saber nada de nosotros de nosotras pero ya le dijimos a mi chico como de ay y tú también tú a que te dedicas así no y y la chica dijo así como de ay es un influencer super grande de esos tan grandes como juan pasurita y no es de que así empezó a decir un montón de cosas y nosotras así y el chico así como de eh no nada más soy dijo algo como de que hacía marketing o algo así dijo no no nada más soy marketing no dijo yo me dedico a marketing no soy influencer y nosotros así de ah bueno que no sé qué y no sé qué me dijo la chica y yo sí le contesté así como de no no hace falta el sarcasmo sabe no sé como y ella se me quedó mirando así como de no sé nos cayó como que al principio nos cayó muy mal la verdad como que como que de más saben como esta es que de verdad esta chica es que a ver no era fea no quieres llamar la atención siendo tonta sabes así como no como una cosa muy extraña de verdad de esas que que ya llaman la atención no 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 te hagas una tonta o sea no 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 grites a los cuatro vientos que eres tonta entonces yo ya estaba así como de ay bichi morra castrosa y si me y si me pensé así como decirle a a casi que si nos movíamos y estaba buscando porque nosotros nos sentamos en unos banquitos que no tenían respaldo entonces al principio busqué como ese pretexto de ay es que mi banquito no tiene respaldo y así el caso es que nos llegó la comida y ya no nos cambiamos pero por si no se nota lo tienen que hacer saber ándale así pero así más luego tengo que hacer esto y lo otro bla bla porque pues mi tiempo y esto de hacer contenido y luego que me inviten a sitios pues es que es muy cansado y bla bla y y nosotros así de meta o sea vieja ridícula te cansa te cansa que te inviten gratis a comer a los sitios malagradecida el caso es que les digo ella solamente platicaba nunca fue como de ay ustedes a que se dedican nunca nos dijo absolutamente nada o sea era puro así de de ay es que yo y mi vida de de esto y bla bla y luego y luego ya en una de esas me dijo cat como de ay voy a ir a exhausta pobrecilla pobrecilla su vida tan difícil no me dijo que voy a ir al baño y fue al baño y luego ella me dice así como de ay yo me voy a poner a trabajar un poco tengo que grabar el lugar y yo así como de para que me avisa no si ni viene conmigo pero bueno el caso es que yo así como de a si está bien x y su el chico con el que iba no sé si fue al baño o no sé a dónde fue pero el caso es que luego llegó ella y se sienta y me dice y que estás también lo dijo acá pero me dice así como de a ver cuáles son tus redes y me pasa su teléfono así no y ya yo agarró el teléfono y le pongo mi instagram y dice como ahí ya se lo paso a no a pero antes de que me de que yo le pusiera mi instagram la segunda que ya ves que es que yo soy le digo casi es que es muy rápida con los dedos entonces chica la biosa chica de no le preguntas pero dice de más ajá de esas que nada más están hablando para que como que bueno ahorita les digo mis conclusiones el caso es que y yo a mi cuando siempre que me dan como el teléfono para yo para yo anotar mi instagram yo siempre doy así como de para atrás para atrás para ver sus instagrams y ya darme una cuenta de por qué son tan mamones no porque normalmente ojo hay una hay una hay una cosa muy extraña que después yo hablé con cat y le digo es que cuando eres tan pequeño y apenas empiezas a crecer te crees un chingo yo no sé por qué pero la gente se cree muchísimo como si porque yo pienso que es como todo esto de que de que todo es nuevo para ti y empiezas a hacer cosas que nunca hubieras imaginado que podías hacer y cosas así entonces yo creo que por eso la gente se cree tanto cuando empezando entonces ya no fue le doy para atrás para atrás y vi que teníamos a mis seguidores y yo no o sea ya es como de que ya me la sabía y yo dije en este momento la chica estoy segura que va a cambiar completamente su manera de hacer entonces le pongo le pongo mi instagram se lo doy y si se queda así como y le grita a su a su chico y le dice ven 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 no sé qué y ya llega tiene un montón de seguidores que no sé qué y cambiaron de una manera cuando llega Kat ella ya me estaba preguntando como muchas cosas y Kat nomás hizo una hizo como como esto como de y se volvió pero no dijo absolutamente nada entonces estábamos platicando así bla bla y Kat así como que nada más mirando no y en una de esas me volvió con Kat y me dice acabo de entender lo difícil que es saber quién realmente quiere ser tu amigo y quién nada más lo quiere ser por conveniencia y yo le dije por qué y me dijo fue porque de la nada te empezó a decir un montón de cosas a ti o sea directamente porque toda les juro toda la noche había estado como de es que yo es que esto es que mira es que bla bla todo hacia ella y de repente de la nada ya es como te pone te empieza a poner atención y ya me dijo así y yo le hacía así como de de lo más bajo porque estaban así en frente de nosotros y era una mesa así como más pequeña pero de verdad cambiaron su cambiaron su manera de decir tan tan brusca y me acordé de estos chicos que había conocido hace mucho que me empezaron no sé si les conté y se acuerdan que me empezaron a decir como de ay te vamos a enseñar a usar tus redes sociales y que me empezaron a dar tips de cómo crecer y de cómo conseguir seguidores y no sé qué bla bla y cuando nos pasamos los instagrams el chico tenía 5 mil yo tenía creo que 80 y el chico tenía 5 mil y nada más se me quedó mirando y ya no me volvió a hablar y